En los tiempos de Noé Cuando el diluvio universal A la gente les hablaba De aquel varón Que ya nunca más pecará Contra su Dios Porque yo vería Por cuarenta días Sin parar Ábrenos Noé Ábrenos la puerta Ábrenos Noé Todos gritaban Ábrenos Noé Ábrenos la puerta Ábrenos la puerta Y ya nunca más Ya nunca más Ábrenos la puerta Ábrenos la puerta Ábrenos la puerta En los tiempos de Noé Cuando el diluvio universal A la gente les hablaba A la gente les hablaba A la gente les hablaba Pero un parón Que ella nunca más pecará contra su Dios Porque yo vería por cuarenta días sin parar ¡Ábrenos Noé! ¡Ábrenos la puerta! ¡Ábrenos Noé! Todo gritaba ¡Ábrenos Noé! ¡Ábrenos la puerta! ¡Y ya nunca más! ¡Ya nunca más! ¡Nudaremos! ¡Ábrenos Noé! ¡Ábrenos la puerta! ¡Ábrenos Noé! ¡Y ya nunca más! ¡Y ya nunca más! ¡Y ya nunca más! ¡Aban los City включ! ¡ completamente! ¡Nudaremos!